Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR del mes de mayo y bueno, quedaos a ver si he cumplido el de abril o no Bueno, decir que este mes de abril me he leído bastantes libros lo veréis próximamente en los dos rapas que voy a subir que he leído, si no me equivoco, unos 10 libros aproximadamente pero ha habido libros que no me he leído como podéis comprobar en el rapa de los que había dicho en el TBR anterior y bueno, este mes os quiero enseñar 5 libros que voy a leer sí o sí este mes, pueden caer más, pero bueno por una parte os voy a enseñar Otoño en Londres lo tenía que haber leído el mes pasado, sí pero no lo leí cabe decir que si lo tengo empezado, voy por la página 100 pero no lo he acabado entonces este es uno de mis objetivos en este mes de mayo acabarlo, ya que no es tanto, habiéndolo empezado pues ahí lo tengo que acabar Otro libro que tengo empezado y que quiero acabar este mes de mayo es el Guardián Invisible de Dolores Ledondo la primera parte de la trilogía de Bactan la verdad, ya lo tengo empezado veis que no me queda mucho me queda esta parte nada más y la verdad es que me está gustando muchísimo y como yo lo tengo empezado, seguro que lo voy a acabar este mes de mayo otro de los libros que quiero leer que me llegó por un amigo invisible del día del libro es La noche en que Frankenstein leyó El Quijote La vida secreta de los libros de Santiago Posteguillo de Editorial Booket este es finito, así que va a caer también bueno, por lo que estoy viendo este es el mes de las sagas porque esta es la primera parte de una saga esta es la primera parte de otra saga también me quiero leer este que es la segunda parte de una saga que es Preciada la segunda parte de Marca de Nacimiento que lo veáis aquí con Marca Páginas todavía no lo he empezado es de Editorial Everest de Carajo Brian y bueno, este ya me había leído el primero no sé si el año pasado o el anterior y bueno, también lo voy a leer este mes y luego otro de los libros que me quiero leer este mes también, de una saga es No confíes en Peter Pan de John Berban del autor de Es lo que estás pensando la verdad es que este libro no me acordaba si lo había leído o no pero bueno, lo tenía en mi estantería y si lo leí pues lo leí ya lo iré sabiendo mientras lo voy leyendo y si no, pues mira aprovecharé para leer los de mes y bueno, que decir que eso, me he propuesto estos cinco libros no sé si caerá alguno más o no ya que tengo examen ese en junio pero bueno, por lo menos lo que es estos cinco libros como os decía sí que lo quiero leer y espero cumplirlos de mes y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribese a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí